En la Escritura de Dios, en la vida del hombre, servir o el servicio es algo fundamental. Amén. Amén. Y la Escritura dice, servida Jehová con alegría. Amén. Y eso pues lo sabemos, lo decimos, hasta nos conocemos el versículo, ¿cierto? Y entendiendo que la alegría es una emoción que embarga, es un sentimiento que uno experimenta cuando hay júbilo, cuando hay regocijo, cuando hay algo que lo motiva a uno por un beneficio recibido, ¿cierto? Regularmente es porque recibí algo, porque alguien hizo algo por mí. O cuando yo alcanzo algún objetivo, alguna meta, algún título o algún nombramiento, ¿cierto? Si a usted hoy le dice, mire el Pastor de México, les trajo, por decirlo, a ver, algo, algo que le pueda gustar a usted. Una Biblia que predica sola. ¿Sí? Y se la, le van a regalar una a cada uno. Oh, bueno, háganle una fila y cuando uno llega ya, Gloria, ¿dónde está lo de la fila de la Biblia? ¿Cierto? O pensemos que el Pastor de 31 les vaya a dar mil dólares a cada uno. ¡Bush! Amén. Háganle una fila aquí los que quieran recibir los mil dólares. Apúntense aquí, con una sonrisa, ¿cierto? ¿Quién no? Y cuando usted recibe algo, ¿cómo lo recibe? ¿Llorar o qué? ¡Llorar! Ah, con, ¿cierto? Con gusto, porque recibí algo, sin modo, ¿no? No vamos a ser hipócritas, pero no pasa yo, yo soy de los que recibo y lloro. ¿Cierto que no? Si recibimos un beneficio, nos ponemos contentos. ¡Amén! ¡Es natural! ¡Amén! ¿Cierto? Lo que no es natural, es que cuando hagamos algo, o cuando seamos nosotros que prestamos el servicio, nos pongamos contentos. Eso no es natural. Eso está dentro del plano espiritual del Evangelio. Amén. ¿Cierto? Pero no está en nuestra naturaleza. ¿Cierto? Si usted o el pastor le dice, bueno, vamos a dar mil dólares, pero el que le toca darles es a usted. ¡Ups! No sé cuántos no vendían el 31 o no cuando traían los mil dólares, ¿cierto? ¿Cierto que sí? ¡Amén! Pero la Biblia también dice que Dios ama al dador a él. ¡Amén! ¿Sí? Que está dentro del mismo contexto. Porque el dar es sacrificar algo que tengo económicamente. Y el servir es sacrificarme a mí. ¡Amén! Tiene que ver con un sacrificio, con una disposición de salir de lo mío para darle a otro. ¡Cómo!